Los cristianos coptos dicen adiós a su máxima autoridad, el Papa Senuda III. Miles de personas se han congregado en la Catedral de San Marcos, en el Cairo, donde sus restos mortales han descansado momentáneamente en un trono ceremonial, para rendirle homenaje después de que falleciese el sábado a los 88 años. Se trata de una pequeña muestra de los más de 10 millones de fieles de este credo religioso, pero asentados mayoritariamente en Egipto. Estoy muy triste por su pérdida, pero al mismo tiempo feliz, porque ahora está con Jesús. Desde que nací, el Papa Senuda nos protegió y apoyó, lo ha sido todo para nosotros. El funeral por el Papa Senuda III, destacado por su posición conciliadora entre cristianos y musulmanes tras la caída de Hosni Mubarak, se celebrará el próximo martes, día a partir del cual empezará el proceso para elegir a su sucesor.